Ahora derrochando experiencia llega Edwin. Hola amigos, yo soy Edwin Mendoza, ya la mayoría de ustedes me conocen como el niño de la bachata, radico aquí en Nueva York, tengo 30 años y soy originario de Honduras. Usted no es primeriz, usted ya tiene hasta disco grabado. Ya he grabado ya 7 producciones. Y gracias a Dios se están vendiendo como pan caliente ya mi nuevo video que acabo de subir hace un mes. Están llegando ya las 300 mil visitas y seguimos trabajando. Pepe Garza se va a parar de la silla y va a quedar sorprendido con el talento que le voy a demostrar que tengo. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchito. Me marcho y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ojalá que los 7 discos sean instrumentales. Es tu bebé. Es tu bebé, ah, es tu bebé. Mire, tiene 7 discos. Don Cheto. Sí. Una cosa es que él los haya grabado y otra cosa es que alguien los haya comprado. Yo creo que me merezco una oportunidad. Mira, sí, lamento decirte que la forma en como tú cantas no es lo que la mayoría piensa que es cantar. Si se la canta estilo balada como Selena es diferente. No, brother. Muchas gracias. Adelante. Yo no le voy a dar el pase, Edwin. Yo tampoco puedo darle el pase. Edwin, mi amor, hubo muchos errores. Como que hay que tener... Algo que tú no tienes. No, no, no. No seas así. Yo no pongas palabras en mi boca. Bueno, muchas gracias, güey. Gracias. Perdón. No sabe, no sabe. Perdón, ¿de qué? No es culpa de usted que lo cante bien. No, pues lo que pasa es que él cree que canta muy bien y hoy, tal vez, hoy no fue su día. Mire, a ver, dígame, perdón a mí. Perdón. Yo he grabado bien hartos discos y no he venido ni un méndigo. Perdón.